Esto pide baile Más arriba esa mano palma, palma, palma Fue por caña que encontré en un rancho entre las sierras La moza tierna que canto yo Era fiesta familiar, cumpleaños de la moza Mejor que rosa era esa flor Cuando uno baila corrió Una magia ilimiana Y daban ganas de al baile entrar Yo le dije me permite Y ella dijo como guste Me guste ser cumpleaños de Adina Vino de la ciudad Vine de Tacuarembó Solo por verme a mí Tu humilde servidor Se marchará de aquí Cuando cante el gallo azul Y ella me olvidará Que no vea más Arriba, salada, arriba, abierta A la vida me llevó Por campos desconocidos Llegó el olvido Llegó el olvido Llegó el olvido Todo llegó Vino de la ciudad Vino de la ciudad Vino de Tacuarembó Solo por verme a mí Su humilde servidor Se marchará de aquí Cuando cante el gallo azul Y ella me olvidará Que no vea más Más arriba, fiesta, 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 fiesta Más arriba, salvaldo, más arriba, las palmas, fiesta, fiesta Eh, eh, eh Y bueno ¡Año! ¡Año! ¡Año!